Jorge Pesqueira, buen día. Buen día, buenos días a todos. Diego, estamos aquí ya en la Plaza San Martín sobre la Fontana y venía 25 de mayo porque ya los grupos de izquierda están comenzando su marcha hacia Casa de Gobierno de la provincia de Formosa, que está ubicada sobre la calle Belgrano y José María Uriburu. En total hay diferentes movimientos sociales. Estamos al Libre del Sur, que va al frente de la marcha. También viene por detrás Mumalá, acompaña Movimiento Argentina Rebelde, Polo Obrero y Gremio de Docentes Autoconvocados. Todos estos grupos están concentrados en la Plaza San Martín. Empezarán en breve nada más, aunque ya Libre del Sur está formándose para salir en la marcha. Saldrán en dirección por la avenida 25 de mayo, llegarán hasta la Belgrano y ahí se posicionarán con la intersección de la calle Uriburu. Van a tener una concentración en la cual el flyer avisa que están en contra del decreto de necesidad y urgencia del Gobierno Nacional, de la ley base presentada también por el presidente Milley y también por el protocolo anti-piquete. Nosotros estuvimos recorriendo los lugares donde estaban posicionados cada uno de ellos, de los diferentes grupos y les estuvimos preguntando si conocen o saben los motivos de esta concentración y esta marcha hacia el Gobierno Provincial y tuvimos algunas respuestas diferentes a lo que el flyer manifiesta. Así que los invito a que escuchemos qué es lo que nos dijeron los que estaban ahí. A ver, los que estaban ahí convocados por estas organizaciones, escuchemos. Perfecto. ¿Por qué marchan hoy? Marchamos contra el ajuste reclamando, nosotros que somos organización social, marchamos contra el ajuste de Milley reclamando también los alimentos para los merenderos y haciendo nuestro reclamo provincial también al Gobierno Provincial que no nos da lo que le venimos pidiendo para los comedores populares que tenemos en los barrios. ¿Hace cuánto viene esta petición contra el Gobierno Provincial? Sí, esto ya viene hace bastante tiempo, el Gobierno Provincial no nos da ninguna respuesta, nada, nada hasta ahora, con los alimentos, que nos provea de carne o lo que ellos puedan darnos, porque el Gobierno Nacional también hace rato que se está atrasando con el tema del envío a la mercadería y cabe ahí más crisis y más pobreza en la calle. ¿Por qué marchan hoy? Para que hablo. ¿Usted por qué marchan? Buenos días, una pregunta, ¿por qué se marcha hoy? No, por la madre de Catania. Muchas gracias. No, gracias. Buenos días, ¿qué tal? Una pregunta, ¿por qué se marcha hoy? ¿Por qué se marcha hoy? Ah, bueno. ¿Por qué se marcha hoy? Porque era yo no marcha. ¿Cómo? No, no sé. ¿Por qué se marcha hoy? Y hoy estamos contra el DNU, eso que sacó mi ley, y contra el alimento, por el tema del alimento que nos están viniendo los merenderos, que hay mucha gente, mucha criatura, tenemos 190 chicos en 47 familias nomás, pero no alcanza, no alcanza. Es como que... ¿Tiene parte del artículo de DNU estar en contra? Y casi la mayoría, porque es mucho. Así que, no, y el alimento nos está viniendo hace mucho tiempo, ambas cosas. Porque el provincial no da nada, no entrega nada, nos vamos siempre al ministerio, vamos a pedir, si nos pueden, qué sé yo, una parte que sea para de carne, aunque sea eso, ¿viste? Y no, no nos dan, hace dos años ya vinimos, si no es un poquito más. Y digamos que el tema de que no podemos reclamar, que los cortes, que no se puede hacer, pero nosotros hacemos los cortes porque no nos queda otra, ¿viste? Porque no podemos marchar tampoco en la vereda, porque es injusto, pero igual no, no sé. Muchas gracias. La pregunta, ¿por qué se marcha hoy? Por todo. ¿Qué sería por todo? Y la economía, el ajuste, cada vez más es ocupado, ¿no ves? Hay cantidad de adolescentes, muchos tienen estudios, tienen títulos, todos, pero que no tenemos trabajo. ¿Y ese reclamo se lo hacen a qué gobierno? Sí, primero acá, al gobierno de Gildo, y de ahí creo que van para nacionales, pero es así, hay adolescentes que tienen títulos, están decepcionados, decepcionados con este gobierno. Y más ahora con el tema, ¿viste? Que a muchos trabajadores se les dieron de baja. ¿Qué esperanza ellos tienen para trabajar, para seguir estudiando? Porque estudiar no es fácil, no es nada fácil. Así que ahí estamos luchando por todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Por qué se marcha hoy? Para pedir aumento salarial, estamos muy jodidas de la mano, para ir en rechazo al DNU y a la ley de ómnibus, pero sobre todo el salario que es urgente, estamos muy mal, estamos pasando hambre. Todo. Creo que cada coma que pusieron en esa ley va en contra del pueblo argentino. Bueno, la patria... ¿Y cuál, por ejemplo? La patria está en venta. De vuelta volvimos a que la patria esté en venta. ¿Por qué? Y sobre todo en educación, como nos afecta a nosotros, a todos los argentinos nos afectaría, es que deja de ser un derecho para convertirse en un servicio público. ¿Y qué significa esto? Que va a estudiar aquel que puede pagar. Eso no se lo dicen a la gente, no se lo dijeron a los pibes como vos, que eso es lo que va a suceder. Se convierte en servicio público. Hay una diferencia muy grande entre derechos, está en la Constitución Nacional, la Carta Magna, la Ley Suprema de la República Argentina, que la estaba sallando con este DNU y con la ley ómnibus. Le dice todo. Es totalmente anticonstitucional. Veremos cómo se comportan nuestros diputados y senadores ahora. Pero en educación, sí, es un atropello inaudito, ni la dictadura se animó a hacer. Y a su vez, acá en la provincia, nosotros quedamos con los salarios muy atrasados. Bueno, ahí están algunas opiniones, Jorge. ¿Y están marchando esta gente desde la Paz de Martín por 25 de mayo hacia Casa de Gobierno? Sí, exactamente. En estos momentos ya están llegando a la intercesión de la avenida 25 de mayo con la calle Padre Patiño. Está avanzando de manera lenta, teniendo en cuenta que son cuatro grupos sociales. Lo había dicho Movimiento Libre del Sur, Mumalá, Polo Obrero, Movimiento Argentina Rebelde y también está acompañando el gremio docente autoconvocado. Bueno, ahorita. Ahí teníamos las diferentes versiones, Diego. Algunos saben por qué están marchando. Otros ni tienen idea por qué están ahí. Otros ni siquiera saben. ¿Y cómo les gustan los jingles, las frases hechas a algunas personas con respecto a esto de que la Argentina está en venta, que la educación, la patia está en peligro? Es increíble. Gracias, Jorge. Algunos se quedaron con la marcha anterior porque estaban diciendo que el reclamo es por alimento a los comedores también. Claro, y aparte de sueldo, cuando hablan de sueldo, ¿de qué sueldo hablaban? ¿De algún plan social? ¿De qué sueldo hablaban? La verdad que no es... Bueno... Debe ser el plan social. Me imagino yo, tengo entendido. Porque lo que me han dicho también es que los que están acá no tienen trabajo, así que tiene que ser por el plan social. Me imagino que sí, que lo consideran como un sueldo cuando en realidad es una ayuda social. Gracias, Jorge. Hasta luego. A veces me sacan algunas cuestiones y se me nota. No, no,